¿Qué buscas en los libros, frente ardiente, corazón en brasas, manos temblando de impaciencia y ansias? ¿Qué buscas en los libros, con los ojos prendidos como activas abejas en las flores ilusorias del trazo de la imprenta? Tampoco vale el tiempo fugitivo, con las alas abiertas, alas infatigables que llevan los talones como mercurio. Tampoco vale para que así lo acuestes sobre la piedra fría como un muerto, la piedra fría del papel impreso. ¿Por qué no ha de correr libre y elástico, con la fuerza del ciervo que se pierde saltando en el silencio sordo de los bosques, los hondos bosques de negrura y pasmo? ¿No ves que en torno tuyo está tejiendo la guirnalda de rosas encendidas, el coro melodioso de las horas, las horas coronadas de capullos? ¿Buscas la ciencia que emane como arena fina, igual y cernida de la universidad correcta y grave, arenas que reposen tu cuerpo fatigado? ¿O buscas la colina de clásico dibujo, que jamás hollarán tus plantas lentas, mortal cuya inquietud vaga en lo vago? ¿Te da miel la sorbona de la página, la sed te apaga, te da pan, acaso? Y yo sé lo que buscas, como niño perdido, en el fragor de una ciudad inmensa. Sigues las calles interminables, las plazas anchas donde los hombres gritan, los parques verdes, donde un viejo acaso pone enternecido su mano sobre la melena fina de un niño rubio. Quizá olvidas tu pena ante un escaparate que llenan de promesas los juguetes. Pero sigues de nuevo como niño perdido en la ciudad inacabable de la página. Buscas tan sólo un hombre en que halles ahora repetidas tus facciones, un hombre que llorara como lloras, riera como ríes, un hombre a quien poder llamar tu padre. Buscas su mano amiga que te enseñe el camino, la lima pulidora que te cincele, el oro de bondad y belleza que hay mezclado y perdido bajo tu carne impura. Buscas como la hiedra, como la obscura hiedra, un árbol que te aguante y te sustente, un tronco donde puedas, tendiéndote, enroscándote, trepar, bebiendo a sorbos otra savia más rica que tu savia lanzarte por el tronco y por las ramas hasta verte nacer en verdes brotes. Y mientras va la vida en las tinieblas, segador colosal, segando carne, cortando corazones como quien corta anémonas.